La sombra de tu amor La sombra de tu amor se fue total Quedó tu sonreír siempre jamás Y una tarde gris sé que volverás Para revivir este inmenso amor Tu sombra llegará con tal pasión Que el mundo cantará en su girar Y una bendición vendrá para nuestro amor Y una luna azul tu risa será Música 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 Tu sombra llegará con tal pasión Que el mundo cantará en su girar Y una bendición vendrá para nuestro amor Y una luna azul tu risa será Y una bendición vendrá para nuestro amor Y una luna azul tu risa será Música Oye Llegó tu sonrisa Música 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 La sombra de tu amor Junto con tu sonrisa llegó La sombra de tu amor Junto con tu sonrisa llegó Música 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 Música